Soy mi señoría Marrake y empecé jugando con seis años, siete años, porque mi hermano jugaba. Y empecé en el cole y me dijeron, eres alta, ¿por qué no pruebas? Y probé y me gustó y aquí estoy. Yo estaba en Liga 2 y la verdad es que dar el salto a Liga 1 yo quería darlo. Y no me convencía mucho la opción de Estados Unidos y cuando Valencia me ofreció la oportunidad, pues no me lo pensé mucho, yo lo hablé con mi familia y me lancé. Estoy súper contenta ahora, estoy en Araski, me tratan súper bien y nada, y con mis compañeras genial y me están ayudando muchísimo. Tienen mucha paciencia conmigo porque al final tengo 17 años y es el primer año que estoy en la Liga y yo se lo agradezco mucho. Hay a veces que lo piensas y dices, ¿qué hago aquí? O sea, son todas ya veteranas, pero bueno, la verdad es que me ayudan mucho en cada entreno. También mis entrenadores me están apoyando y me ayudan mucho a seguir cada día mejorando. Pues aquí hay muchas, desde el Ayapalao, que yo creo que es una referente para todos. También es que Keralt Casas, que acaba de estar también el europeo, yo creo que todas las jugadoras, Tamara Valde, que ahora también está en Valencia, en mi equipo también tengo referentes porque también son jugadoras que tienen mucha experiencia, como Laura Quevedo o Marías Firmendi, también son jugadoras. Entonces yo creo que es una liga con muchas referentes. Yo creo que todo club está contento de poder tener jugadores españoles en su equipo y yo también animaría a quedarme aquí e intentar compaginar los estudios porque tenemos ligas muy buenas y estaría muy bien tener más gente española. Yo soy una chica divertida, entonces siempre que tenemos libre, pues procuro irme con las del equipo a hacer algo, siempre estamos intentando estar juntas y nada, me encanta también estar en casa también para descansar, porque al fin y al cabo es todo baloncesto, entonces también tenemos que descansar, pero bueno, también soy un poco desordenada. Ahora mismo, segundo de bachillerato porque me quedo una asignatura y entonces lo estoy haciendo y cuando acabe ya empezaré carrera. Fisioterapia. Yo creo que todo el mundo es de redes sociales ahora mismo, pero yo dedico tiempo también a leer, me gusta mucho leer y también ver serias. Estábamos concentradas justo, estábamos jugando nuestro europeo y para nosotras fue como ganarlo nosotras también, porque son como nuestros referentes al fin y al cabo y nosotras pues en algún día también nos gustaría estar ahí, entonces lo vivimos como si estuviésemos ahí. A mí me gustaría, pero de aquí a llegar, a ver. La clave yo creo que de todo es trabajar y cubrárselo mucho. Y yo voy poco a poco, cada torneo es un torneo nuevo, cada selección es selección nueva y bueno, trabajando cada día para poder llegar un poco más y si llega bien y si no, pues sigue trabajando. Ellas lo entienden, ellas saben que esto es lo que me gusta y que al final si me gusta tengo que luchar por ello, entonces para ellas es genial que yo esté aquí jugando y disfrutando del deporte. ¡Gracias!